Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo tú lo tení? ¿No? No, tengo yo que irme. ¿Estás aquí tú andando? En un kilómetro quiera a la derecha, en la avenida, las retas son. No sé si tengo el carnet, no sé si tengo el carnet. Vamos camino a vacunar, no me dejo ni saludar. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo? ¿Están? Muy bien. Vamos camino a vacunarnos a la hora de la pompa, a la hora de la pompa. Pero logramos salir de casa, fue todo muy caótico, todo bien. Y acá está el semáforo cortado, se les quería contar. Pero no se ve, no se vea un tío con ninguna parte, no se vea un tío. Ahí llevaba la vidra, ahí están los colegios que vos. ¿Qué pasó ahí? ¿La quemaron? Quema la vidra, ahí vea. Ahí quedó la caballer. ¿Se vio algo el conflicto? No, grabé como las pelotas. Pero claro, ayer los cabros estaban, pero uff. Hoy, ayer se escuchaba de verdad como una guerra. Y estamos sin internet en la casa. Así que me costó subir el video, por eso se subió más tarde de lo común. Porque ya estaba atrasada. No sé, y ahora busco el carnet. Si no, me tengo que volver a buscarlo. Yo sola, no sé, y ustedes siguen. Ya, ya, ya. No tengo carnet. Solo me faltó ese paso antes de salir. Entonces, yo voy a conseguir la manera de que... Porque a lo mejor certificado de nacimiento, voy a sacarme el certificado de nacimiento. Y tengo mi cuenta Ruth. Ya, vamos a dolar a la derecha. Voy a ir en dos, en dos minutos. Ay, que atraso. Me maquillé. Me maquillé para estar en la casa y me maquillé para salir. Pero bueno. A lo mejor así les doy pena. No, joven. No tengo mi carnet. Ya, chao. ¿Lo tienes, amor, ahí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí, po? Sí. Chao. Ten, mi amor. Mételo con un portafol. ¿Te dobra vos? 6, 4, 4, 5, 9, 7. ¿Tienes por abertrónico y amor? Ya, pásame, Mati. Hija. 5, 5, ahora el 5, el 5, voy a venir a la tarde. Ya. ¿Puede ser así o tienes que ver un electrónico? Eh... ¿Para allá? ¿Se sale para allá? Sí, la salida es por allá. Ah, ya, ya. Mi amor. Ah, ya. Ah, ya. ¿Alguien no es el electrónico para llamarlo? Eh, 4,000. Habilitaron todo el sector interno. ¿Se acuerdan que el año pasado era... Era fuera? Claro, tenemos que esperar acá. ¿Para ahí? ¿Para esperar? ¿Esperemos fuera? Sí, sí, podemos esperar afuera. Sí. Porque adentro... Muy fome, Mati. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a esperar allá. Este es el re rebelde. Espera, vaya lejos. Para allá fuera la espera. ¿Y usted? ¿Usted la vacunaba como niña grande? Ya, lo que ocurrió... Oye, poche. Lo que ocurrió... No me alcanza a esquillar. O el Mati o yo. Lo que ocurrió fue que... No están vacunando niños con las dosis que... No tenían dosis pediátricas. Esa es la palabra. Entonces, nos van a llamar. Cosa de... Tienen que juntar a 10 niños que estén interesados en la vacuna hoy día. Y si no, apenas juntan 10 niños, nos llaman del consultorio. Y ahí tendríamos que ir al consultorio a vacunar a la almendra. Que sería la única que nos falta. Porque el Mati todavía no. Así que... Eso, pues. La Anaí por lo menos quedó vacunada. Bien. Porque estábamos estresadas. Que no habían dicho que sobre 18. Pero como es grande... Es como... Ya su cuerpo resiste. Eso, pues. No sé qué dosis me pusieron. A ver. Pusimos. Pusimos la... Me pusieron la Pfizer. Buena. ¿A todos nos pusieron la Pfizer? Sí. Buena. Bacán. Así que... Bien, po. Bien, bien, bien. Sí. Lo que pasa es que la niña dice... Uy, estaba rica la cerveza. O sea, la... La bebida. La bebida. Y ella así... Y ella así... Ah, estoy volada. Y me hacía así como que me iba... Me iba a clavar en el ojo. Y yo así... Ah, ah, no. Entonces yo así como que me moría. Ah, a ver la cara. Y dijo, ya estos momentos serios. Ya, por acá, bueno, en serio. Y de repente me puso la... Uy, suavecita la mano de la niña. Se pasó. Muy agradecida. Sí, todos. Sí, yo. No, se pasó. Yo ni la sentí, literalmente ni la sentí. Ahora tengo el brazo. Como dormido. ¿No lo sentís tú? Sí. O sea, era donde tomar el mati muy brusco al tiro. Ah, pues así. Yo lo tomé el tiro con la mano izquierda. Bien tontes. Ah, porque estaba con la derecha grabando. Y lo tomé el tiro con la mano izquierda. Ah, ah, ah. O sea, fue como que me... Ah, que no es verdad que estoy turuleca. Por la sube. Como dice mi martincito hermoso. ¿Quieres esa camioneta? ¿Quieres esa camioneta ya? Pero es que, mira. Bien con esa camioneta, pero atrás me estorba. Entonces, para buscar, para encontrar estacionamiento. Hay unos estacionamientos que son re chicos, que tienen que salir para atrás. Tenemos que salir así. No, qué paja. Entonces, eso me estorba y no me cabe ahí gente. En ese caso, prefiero un furgón. El mismo porte y al menos me cabe gente adentro. Entonces, hija, no. Yo creo que esa camioneta no nos compremos. ¿Se podría poner eso, por favor? Que siente calor porque adentro estábamos con coso, pero póngase la chaqueta. Eso. Que no combina con el pantano, pero no importa. Yo quería, porque hace tiempo que me lo estoy. ¿Sentámonos adentro? Mucho olor. No hay tantas sedentes. Ahí está el olorito. Y el almendro está esperando. Ah, no, es verdad que el almendro no se la puso. Ya vamos para adentro, sentémonos, hay que estar sentado. Hay muchas, muchas voces más tras la cabeza. Estamos yendo a esperar. Estoy avergonzada de mi look. Estamos yendo a esperar. Usted, enfóquense en mí. Ahí está, ¿y ves? ¿Ves que se enfocó y me vio? Estoy bajando, miren. Pero hábil yo para bajar estas cosas. Oye, no tenemos que esperar nada maravilloso. Este lugar, mi mamá ayer dice, mi mamá se fue a vacunar ayer, pues. Fue, enfócate ahí. Y fue a la muni de estación central. Y en la muni de estación central dijo una fila de 10 personas y me atendieron. Y me dijo, como, ah, ya. Y nosotros llegamos y nos atendieron al tiro. Siempre ha sido igual. Nunca hemos hecho ni siquiera una fila de una persona. O sí, no sé. Siento como que siempre ha sido muy rápido. Así que... Es que estoy de contralucos. Ahí sí. Tendría que ir así grabando. Entonces... Tiempo. Pero súper suavecita. No sentí nada. Qué bueno porque con la Pfizer quedé más relax. Quedé más relax. Uy, qué lindo acá. Este parque se llama Parque Mailef. No, Parque Los Rasures. Ahí queda, mire. Les voy a mostrar por si quieren venir. No sé si tiene estacionamiento. No sé ningún dato. Nada. Pero tiene zona picnic. Allá está la zona picnic. ¿O no? No sé. Pista de bicicross. Tiene cancha de fútbol. Tiene área activa recreativa. Zona activa recreativa. Zona deportiva. Le he leído a todo. Y yo estoy aquí. Y acá hay juego. Acá hay coso del coso y cuestión. Y hay más juegos. Y mire lo grande. Es que es gigante, loco. ¿Qué me voy a imaginar yo? Yo no tenía ni idea. Nunca supe que esto existía. Pero, ¿qué me voy a imaginar yo? Aparte, hay bonitas cosas. Y está vacío, vacío. Lo cual, no sé si es bueno o malo. Pero pensemos que es bueno. Porque yo me imagino el fin de semana. Debe estar más vacío. Todavía el fin de semana. Pero mire los juegos de millonarios. ¿Veis en acá? Es espectacular. Y yo vine con mi polerón. Vine con el polerón. Estoy con el banano debajo. Y ni se nota. Me lo voy a poner por encima. ¿O no? ¿Qué importa? ¿Por qué quiero verme cinturada? No. Uy, ¿y eso qué será? Y mira qué lindo ese color. Oh, hija. Qué genial eso. Ay, me encantan los juegos, chavos. Ay, me encantan, me encantan, me encantan. Me encantan las cosas de millonarios. Sí, son de millonarios. Esto fue yo no lo había visto. Esto parece que va abajo. Ah. ¿Qué? No. ¿Qué es eso? Ay, me va a doler la... La alma, la alma. Espérate. ¿Y cómo se tiene que subir uno? Ya. Un, dos. Ah, espérate. Esta mano la tengo recién vacuna. Ya, si tú ayúdala porque tú eres más joven y fuerte. Joven y fuerte. Eso. Ahora tenés. Ya, ahora siéntate. Eso. Qué loco el juego. Uy, esa de allá está increíble. Marce, qué bacán. No puede estar más feliz, mi amor. Lo malo es que le molesta el solcito. Le hago sombrita. Allá hay más juegos. Allá hay más juegos. Mira allá. Hay muchos juegos. Mira, esa es una pista de bicicross. Sí. Ay, qué genial. Ay, papá, sácame de acá. Ay, espérate, 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 espérate. Espera, amor. Mira, el tiro, yo no, amor. Ay. Es que él sabe que tiene que ayudar, pues. Es que las poches están aquí y no me ayudan. Mira, hay una pared para... Ya, nada. Aprovecha de trabajar un paso ahí. Uno, ahí, dos. Ya, a ver, tratemos las dos. ¿Qué pensamos como lo mismo? Ya. No, no, espérate, no, no, párate, párate. Ya, espérate. Un, dos, tres. A ver, tú vamos a la misma. ¿Qué pensamos que yo salte? Vamos a la misma. Oye, ¿no podemos hacer ejercicio? Se me recién vacunar. Ay, qué importa. Sí. Oh, no. No, me da miedo, pues la vacuna. Ya, cuélgate, cuélgate. Vamos a la misma, bien, me da miedo. No, si yo no tengo, me da miedo. Ay, mamá, qué miedo. Se te va a ver. Ven. Ay, tiene dos. No, qué genial. Mati, tú, pégale tú. Él le está haciendo un baile a la hermana. Yo te bailo, hermana. ¿Cantó que me acompaña y feliz? No, a ver. Que los cumplan feliz. El Titanic. Every night in my dreams, you know. Se me deja apeno. Mira, ese tiene agüita, pero está bueno. ¿Uño? Uño, uño. Le dijimos algo al Mati, no sé qué, era como si quieres comer esto. No, 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 no. Así. No, 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 no. Es un dramático. Es como ya, debe ser de Pocoyo, Pocoyo hace esos gestos. Ahí hay un fuego, mira. ¿Estamos para allá? ¿Estamos? Estamos muy lejos de las enfermeras y si nos retan. Ay, pú. Ay, pú. Ay. Casi, casi. Ay, pero mal. A ver. Nada. Sí. Eso sí. Pero que Mati, mía. Igual está peligroso ese juego, ¿dónde está la almendra? Porque si se saca una pata para abajo, se queda con el Gandion. ¿Eso qué es? Se va a ir encima. ¡No! ¿Cómo se camina? No, ¿cómo vas a caminar encima? Te morí. Te envío estos juegos, que la gente se para y va caminando. Y no me puedo sentar y que me den vuelta. A ver. Espera. Espera, 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 espera. Deja montar, me deja montar. Ya ahí. Ya ahí. Mira, mira. Ya súbelo aquí conmigo. Para acá. Para acá. Ya ahí. Afirmate de mamá. Afirmate de mamá. Ahí. ¿Me empujo yo a los dos? Sí, pero suavecito. No sé cómo funciona. No entiendo. No entiendo. ¡Oh, re drena línea eso! La almendra vuela. ¡No! ¡Oh, qué creéis! ¡De verdad! Son dos metros. Afirmate bien, por favor, mi amor. Uy, están re peligrosos todos los juegos. Encuentro. Creo que el Mati venga para acá conmigo. El Mati está tratando de conversar. ¡Ven, Mati, ven! ¡Venga, venga! ¡No, no, no, no! ¡Venga! ¡Ven con mami! ¡No seas malita! ¡Ven con mamita! ¡Sábia! ¡Mama! ¿De dónde es la canción? ¡Sábia es mamá! ¿Ven con la mamá? ¡Sí! ¡Venga aquí con mamita, mi amor! ¿Cómo nos vamos a ir de vuelta, amor? ¿Cómo nos vamos a ir de vuelta? ¿Taní? ¿Tres lucas? El Uber para acá no sale 2003. ¿Ah? Hace música. ¡Mamá! Le dijiste a las poches que... Yo música... Sí, le mostré las poches como tocaba también. ¡Uf! Eso es muy alto, hermano. ¿Cuántos serán? ¿Cinco metros? ¿Dónde está la almendra? Como cuatro. Pero el alto completo del juego es como cinco. ¡Ay, almendra, por favor! Este piso es blandito. Dice el marzo que es blandito. Yo lo siento duro. ¿Me escapa el guatón? El marzo dice que es blandito. Ya voy, yo me voy. Tengo mucho que hacer. Tengo muchas cosas que hacer. Habían dos personas. Ya estoy vigilando acá que no pase nada. Estamos todos bien. Hola, ¿qué youtuber va a tratar de subirse a la... Es que me da entrevértigo. A este tipo de columpio avanzado de 2000 no sé cuánto. Ah, no lo he visto. Con la nariz. Estaba de enterar, pero no es posible. Mira, no te digo yo que no te he sentido la cosa. Y allá Matías se va fugando de la familia. Necesitamos que se empiece a hacer la patita. ¡Ah, mi Dios! Es como que estirarse, amor, ¿así es? Sí, yo creo. No sé. ¿Esto no va al juego? Sí, pues. Esto es. ¡Ay, no! Ya, toma. Necesitamos una foto mía, dice la Karina. Debe estar vendiendo el polerón, pues le están pidiendo fotos. Déjame ponerme el polerón, pero que me agarre el sol. No, ahí estoy como a contra sol, pomón. No, no estoy a contra sol. Espérate. Mira. ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Fija seca! ¡Muy bien! Estos juegos no estaban antes. Voy a dejar el video abierto. Me tengo que sacar una sesión de fotos para Karina, que me está pidiendo. Seguramente alguien le está preguntando cómo quedan puestos, no sé. O cómo son. Ahí. Uno, dos, tres. Uno. Espérate. Ahí. Dos. Tres. Uno. Siempre están riendo mejor. Ya, dale. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno. Dos, tres. Espérate. Uno. Dos, tres. ¿Qué es, tu amor? El muerto está fuerte. Está todo mojado. Está todo mojado. Pucha, claro. Si llovió ayer, po. Toda la razón. Cuidado, amor. Y ese, ¿para qué es? Ah, uno se siente arriba. Ah, verdad. Y justo andáis sin... Justo andando sin confort. Siempre andan más con confort en su emergencia. Pero justo... A lo mejor yo tengo algo para sacar. A ver. Ese está muy bueno, mira. Sí, tengo los tajos. Tengo los tajos. ¿Cuál? Está bacán. Ese no tiene la protección abajo, sí. Esos tajazos, puros juegos así, como olímpicos. Estás de barra paralela, estás de barra así. Ah, como para practicar. Sí, para hacer... Así... Para practicar. Yo creo que para... Están muy buenos los juegos, están muy buenos. Sí, no, la embarró el lugar. Mira esa torre allá, esa para escalar. De tamaño de niño. Está bacán. Ya, amor, mira. Y acá quizás tengo algo más. Tengo harto chiche. Ah, no, no tengo más chiche. Yo me quiero subir. ¿A este? Sí. ¿Te rincó? Sí. ¿Sabes? Está bueno. Quedó casi seco. Sí, pues, sí. Ahí, ahí se está medio seco. ¿Qué hija? Quedó atrapada. ¡Hija no! No me asuste. Ya. Que youtuber está intentando columpiarse. Tiene buenos refuerzos. Así que yo le voy a dar... ¿Y cómo? ¿Y cómo? Cuidado con la guagua. Cuidado con la guagua. Cuidado con la guagua. Amor. Yo lo veo. Bueno. Échale. No, si tiene que ver. Ahí está, ahí está. No, si está la foto. Ay, qué onda. ¿Qué? Amor, se me fue para atrás del foto. ¿Qué es un mecánico? No, 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 déjame. ¿Qué miedo? Sí, gracias. Ahí es. Hay que tirar la pelvis. ¡Mire, amor! ¡Mire, amor! ¡Ay! ¡Ay, amor! ¿Te doy un abuelo? No, estamos bien. Oye, Katy se aburrige o no? Ay, mire, ya se escribe su abdomen. Sí, ¿no? Ya, ya, chao. Me aburrieron estos juegos. No, ni nada, te lo están para acá. ¡Mire, Alve! Prueba subirte acá. Pero entiendo cómo es el movimiento. A lo mejor es para alguien más baja porque yo tengo que los pies muy doblados, ¿o no? No sé, pero... Yo creo que ahí es. Es como abdominales. Pero en este, quizás. ¡Oh, pero es rico, es rico! ¡Uy, es rico, es rico! ¡Ay, vamos! ¡Qué velocidad! Mira, mira. ¡Ya, sacamos las fotos ahí para la... ¡Uno, dos, tres! ¡Uy! ¡Ay, qué ruego! ¡Ay, qué brutalísimo! ¡Uy, me está relajando mucho esto! Lo que me da que hacer después de la vacuna es todo lo que estamos haciendo. Sí. Nos van a súper retar en los comentarios. No, ¿qué nos van a apretar? Sí, lo más que de lo que me dicen todos los días, mire. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! Mira, ese se ve bueno. Será un asiento eso. Tiene forma de asiento. Vamos a probarlo, pero ¿cómo pasó para allá? Por arriba. No tiene pasantos. No sé si sea un asiento. Pero yo creo que sí. Quizás no es un asiento. Entonces, ¿para qué lo pusieron? Sí, yo creo que sí es. Y si no me aguanta esta cuestión. Son 100 kilos. ¡Uy, me medí! No saben nada. El año pasado hice... O el año antepasado hice la dieta keto. Y tenía 122 centímetros de... No, 115 centímetros... Perdón, sí. 115 centímetros de panza. Y... No, de cintura. De panza 122. De cintura tenía 115. Después de haber hecho la dieta keto, método K. Quedé con 103 de cintura. Eso. 103 de cintura. Y el otro día me medí para la tienda porque necesitaba poner las medidas que tengo yo para que tengan referencia como de la foto... De cómo me quedan las cosas de Chainonda. Ah, ya yo tengo 120 de foto, me queda más suelto que la K. O yo tengo 130, me queda mejor que la K. Porque a ella le queda suelto, ¿cachai? Y así. Y tenía de cintura... Cien... Cien. Y ya sabés qué hice. Después de la dieta keto, tenía 103. Había bajado de 115 a 103. Y ahora tengo 100. ¿Por qué? Lo sé. Yo creo que donde salimos con el mar se a caminar, a comprar, nos movemos harto. Yo creo que eso es. Pero, claro, las personas que me dicen, oye, ¿qué? Me da la impresión que estás más delga. Claro, que yo no dejo ni que digan eso porque me cargan que se lo otorgue como un valor adicional a la delgadez como algo estético. Pero yo le digo como algo físico. O sea, si quieren bajar de peso, caminen, loco. Eso es lo que quiero decir con todo esto. Caminen. Si es que necesitan como sentirse mejor, si es que pesan mucho, porque igual... Yo siempre me he sentido pesada desde los, no sé, 25 que ya peso 100 kilos, punto tú. Que me siento pesada. Siempre me he sentido pesada, por supuesto, porque mi cuerpo tiene que pesar 75 kilos, no 100 kilos. O máximo, no sé, 80, 85, pero no 100, ¿cachai? Entonces, claro, me siento un poco más liviana, pero tampoco tanto. Pero, ya, si quieren sentirse más liviana, sentirse mejor con ustedes mismos, así como con la liviandad, no otorgándole un valor extra a la delgadez porque lo delgado no te hace sano, delgado no te hace lindo. Delgado te hace simplemente delgado, ¿cachai? Te hace simplemente más liviano. Para tu cuerpo es mejor, se siente mejor, ¿cachai? Pero no le otorgamos tanto valor estético, ni valor moral, ni nada a la delgadez. Bueno, me cargas a usted. Ya, eso quería decir. Y, entonces, la cosa es que caminen, caminen, pero mucho. Onda, nosotros con el mar se salimos. Cuando con el mar se salimos, dos horas y media, caminamos las dos horas y media. Pero no es que yo lo haga todos los días. Lo hago dos veces a la semana, más o menos. Sin querer, por supuesto. Somos buenos para caminar porque, como no tenemos auto, yo digo, si yo tuviera auto, lo subiría de vuelta. Lo subiría de vuelta. Sí, de más. Ya, eso les quería contar. Así que... Ah, y de pompa tenía, en esa época, después del método Key, tenía 126, perdón, 128. Yo ahora tengo 126. O algo así. O 127, yo ahora tengo 126. La cosa es que ahora tengo las pompas un poco más chicas. Pero igual mi pompa es más muscular que grasa. Porque yo cuando bajo de peso, me baja todo menos las pompas porque es así. Y cuando conocí a mi papá biológico, de las mismas pompas que yo, las saqué de él. Es muy gracioso. Porque mi papito, el que falleció, no sé si le he contado, últimamente a los que han llegado no le he contado. Yo tenía un papito que falleció hace ya 7 años. ¿Y qué te lo han mandado? Hubo 8 años ya. Creo que este año se cumplen 8. Y ese papito se hizo cargo de mí y todo, pero siempre dijimos que era mi papá. Él nunca supo que yo sabía que él no era mi papá biológico. Entonces, un día conocí a mi papá biológico por cosas de la vida. Y, oh, los loros, hermano. No sé si se los podré mostrar. Está muy lejos. Son un verde fosforescente, loco, hermano. Hermoso. Hermoso. Iba a decir, loco, hermoso. Y dije, loco, hermano. Ya, entonces, cuando lo conocí, tenía esta entrada de frente que tengo yo, que mi mamá no tiene. Y tenía el pelo rubio, los ojos verdes, toda la cuestión. Y el poto, bien así, unas pompas, pero te juro que eran así como, es medio gordito, panzoncito, pero las pompas así. Yo lo miro de la vuelta y dije, ahí están mis pompas, literal. Y muslos gordos también, muslos anchos. Pero no son de gordura, es así, son así muscularmente, ¿cachai? Como que nuestro cuerpo es así. Yo por eso nunca bajo mucho de pompa, ¿cachai? Bajo cintura, guata, pero la pompa no me baja tanto. Eso. Así que, si quieren bajar de peso, caminen. En resumen, caminen. Yo camino dos veces a la semana, más o menos dos horas y media, sí. O sea, con una hora al día que caminí, andáis regia, yo creo. Andáis bacán para bajar o para mantenerte bien. Eso, gracias. Key Fitness. El mar se encontró donde comprar algo. Nosotros nos quedamos aquí con el mar, y que estás jugando ahí sentadito, con la Anaí. ¡Oh, qué compras! Yo estoy editando aquí sentadito. Me instalé acá, no me moví más. ¿Ah? ¿Estás jugando ahí? Sí, qué rico. Está enojado, ¿eh? Está enojado. Ah, vasos, galletas, bebida, o sea, jugo y agua. Perfecto, amor, perfecto. Voy para allá. Vamos a hacer un picnic. ¡Ay! Yo quiero... ¿De qué sabor el jugo? Durazno. ¿No había auto? Eh, sí, durazno. Compré chicle. Ya, para. Ah, ya. Un chicle, usted compró chicle. ¡Qué rico! Ay, sí, yo me quiero quedar aquí todo el día. Me mató el table. Está feliz. Aparte que aquí no puede haber un auto, ni una persona, ni nada. O sea, está... Pero es totalmente... No es cierto, lo único que está el caballero que... ¡Ay, qué rico! Siente el olor, pochi. ¿Sentiste? Oh, la cámara, la cámara, la cámara. Ahí tenía, ahí tenía, ahí tenía. ¿Y por qué no le compré iPhone para que grabe mejor? Mira, ¿creen mejor que esto? ¿Mejor que esto? ¿Mejor que esto? ¿Mejor que esto? ¿Mejor que esto? Peleaba con iPhone, todos los videos. iPhone, tal vez, hola, que YouTube, ¿sabes que quisiéramos mandarte un equipo? No, no quiero nada. Me dieron un poco. Un poco hay que trepar más. Y vendemos el suyo en 424 mil. ¡No, no! ¡Mmm, verdad! ¡Mmm! ¡Mati! Estoy más seca así. ¿No se vea una a mí nomás? Déme dar lento la... No, venga acá. A ver. Me gusta este paseo que salió... Es más, está al revés. Es que si lo grabo por el otro lado, se me... No quiero que le vean el cobote. ¿Cuánto es que vean a Contra Luz? ¿Qué le iba a decir? ¡Bien, chá! ¡Bien, chá! ¡Eh, chiquitita! ¡Qué chiquito! ¿No, bueno, papá, todas estas? ¿No? ¡Qué chiquitas! ¡Mmm, las amo! ¿Dale, mi papá, esas tres? ¡Ay, no, qué rico! ¿Te la has puesto, esa caima? ¡Ga, viejo! ¡Mmm! 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 ¡No! ¡Qué tierno! ¡Está rico, Mati! ¡Mmm! 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 ¡Ocho! ¿Es verdad? ¡Esta es la camioneta que quería irpo! ¡Esto puede ser esta camioneta! ¡Eso señor te compró esta camioneta! ¡Todo terreno! él se sube al cerro bueno me compro ese para viajar para ir al campo y un jeep un 4x4 yo quiero ese una van y un jeep mira la cordillera esta la saca galleta guatón galleta galleta mira ellos que no comía esta pesa guatón yo les dije a ver voy a tratar de sus medos ¿dónde está el marce? está el marce arriba todavía ¿no? marce saluda es que yo acá estoy a contra el uno entonces la nadista con un ataque de risa que yo no voy a poder y el marce yo le dije voy a ir ahí ya el que quiere pues yo cuando quiero es como una hater que me dice ella se cree pintora pintora me voy a creer ella se cree modelo modelo me creo más me lo dicen más lo hago así que síganme voyando los haters porque voy a terminar siendo conduciendo el festival de viña el marce está con problemas pucha poche agárrense agárrense mis poches mis poches y 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 ya nos vamos a ir yo creo porque el mati ya está así como está como con caretuto se refleja los ojos e así que le toca su siestecita seguramente y el mati la hace volar por los aires está volando mi niña y el mati está ahí en la tierrita cosa hermosa es bacán igual tener tres hijos así como bacanes escuchar como lindas personas ya pedimos el uber y viene a tres minutos estamos lejos de la salida así que démosle muchas ropas hay poche perdón de tapé la cara ya vamos a toda velocidad poche a toda velocidad ya ya vamos para allá vamos para allá veo al tiro el uber ya ha sido unos barritos está un minuto el uber y está ahí la salida y vamos más cerca hay mirada del pasado por donde el mar se está más cerca qué buen paseo hermano se pasó espectacular acá es un hermoso lugar como para venir a distraerse un rato salir de la casa ir a vacunarse a milay jajajaja nos van a vacunar con estilo chau ahí está si si se me está cayendo el polerón no se me vaya a caer el polerón si yo si para que la almendra se ponga ahí al orillo buenas buenas tengo una colombiana que nos cae de todo el día y una mexicana están los de mundo están de todas las compañías se reventaron todo ¿por qué siempre hacen daño acá? imagínate que llevamos todo un día eso mi niña muy precavida mira hay otra camioneta de mundo ahí hay tres camionetas de mundo ahí se ve ya llegamos mire voy un poco cargada ah se le cae ojalá que arregle luego el internet ¿llego el internet mami? ¿llego el internet? no Ninguno de los dos, ni el tuyo No, si yo tengo también del mío Del internet, del teléfono Ah, sacar el Claro, el wifi Verdad, mamita Ya, me tengo que ir a dar papá Nos fue súper bien Faltó la almendra, nomás que nos vacunaran Porque no tenían pediátrica No tenían vacuna pediátrica Ya, vamos, vamos Un tuta gigante, mamá Venga, venga, papita Ya, pochis, estamos en la casita Nos pegamos un tutito Relajamos, todo en familia Y ahora tenemos que comer algo rico Y me acordé que tenemos una empanada de queso Probémosla ¿No dormiste tú? No ¿Tu papá y yo dormimos entonces nomás? Y la Ana Y el Mati Estas ¿Qué las compramos? Son las Cucina Ancó, que las compramos Dice, extra queso A ver si es que son tan buenas Costaron 3.000 y tantos, ¿se acuerdan? Sí, y vienen 24 Para Raviolera ¿Cómo es? Ah, forma raviolera La otra vez vi unas ravioleras Para hacer empanadas de queso, por cierto Una persona que usaba raviolera Esa cosa, en fin Me encanta la presentación Ay, me gusta ¿Y esto se abre? ¿Se puede abrir así de cuajo? Las tienen que sacar para arriba Vamos Ya Ahí Así viene Es como la empanada de queso que uno compra siempre, digamos Como Mi mamá cuando era siempre para las fiestas compraba esta empanada así de queso Ya Vamos a freírle, les cuento ya Se están rompiendo todas Miren como me ensució el aceite recién puesto No Me muero Se rompen, po Si no, no las recomiendo Porque si, para que se rompan Les compro aquí en la esquina, no se rompen, po Las que compro por aquí cerca O sea, cuando compraba antiguamente, pero no sé Pero nunca se rompieron así Y miren Como está todo el quesito ese ahí Y las tuve que sacar crudas Así que las voy a tener que meter a los nueces Miren si están todas rotas Ven como tienen todas chorrando el queso Pucha, que rabia Ya, viene igual Está bien, está bien, está bien Los miembros están fuera Y se reventaron Probé con fuego suavecito Y se reventaron Probé con todos los fuegos posibles Y se reventan Así que se revientan Son ricas, pero no sé por qué se revientan ¿Es de grosa? ¿Es de grosa? Sí, también ricas tienen alto queso A lo mejor por eso mismo se revientan Ustedes tienen una técnica de que Que sea para no reventarse No sé si fuego más alto o fuego más bajo Aunque fuego más alto se cocina más rápido A veces caen crudos por dentro Eso, pero De que salió rápido, salió rápido Me ensució el aceite Sí, eso me estresa Porque era aceite fresquito que tenía Nuevo Ya pochis Eso Habiendo probado esto Que es la Esta caja de empanaditas De Cucinan Co Damos por finalizado este video Muchas gracias por habernos acompañado A vacunarnos Gracias por habernos acompañado Entretenernos un rato El brazo bastante bien Me duele acá ¿Será tan rápido? Acá Y me toco Y me siento como inflado Pero como la amígdala O será el oído O el ganglio Claro, como que siento aquí No sé, siento un dolor entre aquí y aquí Como al final de la lengua Para acá y para acá No sé si tiene que ver Con la vacuna Pero por si acá Les cuento por si acá Muchas gracias por haber estado aquí Recuerden que Ya se lo hizo con tantos videos Suscríbanse Denle like Compartan el video si es que pueden Comenten cualquier cosita Todo sirve Muchas gracias a todos Que nos comentan siempre De verdad Los tengo a todos cachados Acá Acá, acá Les amo mucho Y vayan a Patreon Que hacemos contenido para grandes ahí Así que vayan nomás Les amo mucho Bye